¡Hola! Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Es plausible algo digno de reconocer lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho aquí en México, algo que ningún otro expresidente lo ha externado. No quiero a lambiscones, no quiero a barberos, ni políticos, ni funcionarios a mi alrededor. Y es que era una práctica muy común que los que siempre se han querido congraciar con el gobernante, pues le den información falsa, quieran congraciarse, quieran hacerse los chistosos, quieran dar información falsa, contar muchas de las veces de ocultar la verdad al gobernante. Por eso esto que dice López Obrador debe de exaltarse, debe de reconocerse, porque nunca antes en la historia política de México alguien lo había externado con tanta claridad desde el cargo más importante que tiene este país que es la presidencia de la República y esto se deriva a raíz de un incidente que se dio en Nayarit y de eso pues te quiero platicar en este video de gira por el estado de Nayarit en el poblado de Jesús María, una de las comunidades indígenas más pobre en la Sierra Madre Occidental, el presidente Andrés Manuel López Obrador se topó con la inoperancia del programa de pensiones para personas adultas mayores, insignia de su gobierno, porque López Obrador ha insistido en que este programa pues va a ser de mucha importancia para ayudar a las personas de la tercera edad, a las personas mayores. Acompañado por el gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría García y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espíritu, en la parte final ya de un mitin celebrado para anunciar la inversión de 200 millones de pesos en la modernización de dos caminos carreteros en la zona, ahí el mandatario mexicano se dirigió a los asistentes en su mayoría coras y huicholes, pues ahora sí que son personajes indígenas muy específicos ahí de ese lugar y esto fue lo que les preguntó, porque decía Andrés Manuel, quiero saber la verdad, quiero saber cómo están las cosas. Lanzó esta pregunta, ya están recibiendo su pensión, se escuchó a un presidente primero confiado, de buen humor, esperando una respuesta satisfactoria de todos los asistentes. Me imagino que Andrés Manuel López Obrador se ha de haber imaginado que en coro, pues mucha gente iba a responder que sí, sin embargo hubo un espantoso silencio, lo que tuvo como respuesta López Obrador fue un silencio, ocupantes de las primeras filas, los adultos mayores volteaban a verse entre sí para ver si alguno levantaba la mano o alguien decía que sí y resulta que pues no, era de verdad un escenario en el que López Obrador pues pudo darse cuenta que las cosas, hay cosas que no están funcionando bien con algunas áreas de su gobierno, así que López Obrador compartió la confusión y todavía insistió, sí o no, levanten la mano los mayores de 65 años que ya están recibiendo los 2.550 pesos. Y bueno, déjeme decirle que fue una minoría en todo el centro ceremonial que levantó la mano para decir que ya estaba recibiendo este apoyo de parte de su gobierno. Contrariado porque entonces sí se observó a un López Obrador con un gesto adusto, el presidente dijo, bueno, más o menos, eso es lo que yo quería saber. Queriendo rescatar la situación, preguntó quiénes al menos ya habían sido censados para ser beneficiarios de ese programa social. Y otra vez, casi nadie levantó la mano, por el contrario, la mayoría respondió que no habían sido censados. Entonces el presidente López Obrador, que constantemente repitió durante su discurso que los pueblos originarios y los pobres son la prioridad de su gobierno, tuvo que hacer frente a la situación y dijo esto, muy bien, a eso vengo, porque así no me engañan y me doy cuenta cómo están las cosas. Se forzó a recuperar la sonrisa y explicó López Obrador, es que miren, no es fácil quitar las malas costumbres. Ya ven cómo era antes, sigue siendo todavía algo que se practica y poco a poco lo vamos a quitar. Aquí fue donde dijo que, pues por eso no quería funcionarios lambiscones ni barberos que le quieran ocultar la realidad de esta gente que a veces rodea a un gobernante y que ya no le permite ver la realidad. Así que López Obrador encaró esta situación y lo primerito que pudo expresar es que efectivamente no está recibiendo la información veraz de algunos de sus colaboradores sobre la situación de los censos que se quieren llevar a cabo en el país, en todo el territorio mexicano para que así lleguen los programas sociales a quien más lo necesita. Así que López Obrador cerró el tema diciendo el gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, era un comité al servicio de una minoría rapaz que se dedicaba a robar, por eso cuesta trabajo empezar a echar a andar al gobierno. Decía en una de las expresiones, al elefante, al elefante lo tenemos que echar a andar. En alusión a una expresión también muy popular, muy conocida aquí en México, que las instituciones públicas de repente se convierten en elefantes blancos, es decir, que no sirven al pueblo, que no ayudan y ni siquiera llevan a cabo las funciones por las cuales fueron creadas. Así que López Obrador tuvo que hacerle frente a esta situación y de manera muy, muy, muy concreta, él pudo dejar ahí una expresión de inconformidad, una expresión de enojo, de insatisfacción, porque los programas no están llegando como él lo había imaginado o lo había proyectado. Así que con morrales coloridos y colgiles que le regalaron, López Obrador trayéndolos colgando, obviamente así en su cuello, el presidente se marchó, pero prometió regresar, dejó las promesas de apoyos económicos directos, constantes, de becas, capacitaciones y una transformación a partir de una verdadera y recién conseguida reforma educativa de la transformación del sistema de salud y por último, una vaga y constante idea al aire de formar una empresa estatal de comunicaciones. La realidad es que no es nada sencillo lo que López Obrador quiere hacer con su llamada cuarta transformación. Hay inercias, desde luego que hay vicios, hay círculos de corrupción que aún no se han logrado desterrar como práctica dentro del mismo gobierno, aún dentro del mismo gobierno de López Obrador. Por eso, esta expresión llama mucho la atención, que no quiere lambiscones, no quiere barberos y sobre todo, pues no se quiere sentir engañado el propio Obrador. Dice que por eso se va por tierra, para darse cuenta de la realidad. Yo te dejo aquí esta parte de lo que ocurrió ahí en Nayarit, es el video y esto que te acabo de informar, lo vas a poder tú constatar en este video que te dejo aquí enseguida. Recuerda que te tienes que suscribir a nuestro canal La Política en el Mundo. Escucha y ve el video de López Obrador. En beneficio de los pueblos. Yo mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias de todo corazón y quedamos en que voy a regresar. Nada más, les pregunto porque quiero saber bien. Los adultos mayores, ¿ya están recibiendo su pensión? ¿Adulto mayor? ¿Sí o no? A ver, ¿quién es adulto mayor? Que levante la mano. Mayor de 65 años. Ahí está, bájenla. A ver, los que levantaron la mano, que levanten la mano los que ya están recibiendo los 2.550 pesos. Bájenla. Sí. Bueno, bájenla. Los que no la están recibiendo después de 65 años. Bueno, ya, más o menos. Eso lo quería saber. Levanten la mano los que ya fueron censados, que les pasaron a ver a sus casas. Que ya están apuntados en algún programa. Bájenla. Que levanten la mano los que no han sido censados en sus casas. No han sido censados. Muy bien. A eso vengo. Porque así no me engañan. Así ya me doy cuenta de cómo están las cosas. Y por eso vengo también por carretera, a ras de tierra. Porque si vengo en helicóptero, pues nunca voy a saber cómo está el camino. ¿No? Voy a regresar. Sí. Sí, voy a venir más seguido. Porque todavía, miren, es que no es fácil quitar las malas costumbres. Ya ven cómo era antes. Sigue siendo. Todavía. Pero ahí se va a ir poco a poco quitando todo eso. Cuando se avisa de que va a llegar el presidente a trabajar, a tapar los baches. No. A entregar rápido el apoyo. Entregaron ayer el apoyo. Algunas becas, ¿verdad? Ayer. Que sabían que iba a venir. Todas esas mañas se van a acabar. Nada más que yo no me estoy chupando el dedo. Ya no hay, ya se quitó la oficina de espionaje que tenía el gobierno, que se llamaba el CISEN, que nada más se la pasaban escuchando y persiguiendo, espiando a los opositores. Y eso ya se quitó también. Ya se quitó. No tengo ya oficina de espionaje, pero yo me informo. Porque, ¿quién me informa? El pueblo. Por eso hablo con todos y saludo. Y ahí me van diciendo. Y voy recogiendo los sentimientos del pueblo. No me voy a dejar rodear por lambiscones, por barberos. Voy a estar siempre escuchando de manera directa al pueblo de México. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos. Vamos a regresar.